hola el día de hoy te traigo la elaboración de esta pechera o arnés es un modelito que me pidió baby boom room por medio de instagram ella me comenta que por favor le ayude a hacer este modelito para su perrija ella también me menciona que pues no hace mucha ropita que realmente ella me dice que no sabría cómo hacerla de las medidas dónde se toman las medidas cómo se toman si te puede ayudar en este caso no te vas a saltar la parte de las medidas esa parte si no pero si te puedes saltar la parte del molde base tipo polo porque porque lo estamos haciendo a partir de las medidas de nuestro chamaco no necesitas un molde como tal puedes empezar desde cero y te va a quedar de verdad que te va a quedar yo te enseño durante en el vídeo te enseño si es que tú ya tienes tus moldes como puedas comprobar que te está quedando bien pero si no es así no es indispensable así que espero que te guste que puedas realizarlo cualquier duda cualquier cosa mis contactos están en la cajita de descripción pues sin más comencemos necesitamos para hacer este arnés nos vamos a guiar vamos a tomar en algún momento estos moldes que son el molde base vestido como para tener cierta referencia pero no son indispensables si no los tienes no importa de hecho vamos a hacer este molde desde cero pero si te dejo aquí en la esquina superior derecha el vídeo en el cual te enseño a tomar las medidas porque pues eso sí es importante que sepas cómo tomar la medida del cuello del pecho nada más el largo lomo en esta ocasión no lo vamos a usar en esta ocasión necesitamos una medida que es de hombro a hombro aunque tú sabes si te he dicho muchas veces que estos chamacos no tienen hombros pero tú imagínate que aquí es el hombro tú vas a tocar a tu princesa aquí y vas a sentir como un huequito un huequito un huequito un huesito así medio prominente bueno de aquí del huesito hasta el otro huesito este es de hombro a hombro esta medida que en mi caso o en el caso de mi princesa son 18 y el largo arnés es que el largo tú le vas a dar esa medida es como si tú aquí hicieras un cuadrado mídelo desde la base de su cuello hasta el largo que tú quieras darle eso ya es muy variado puedes es que puede ser de muchas formas puede ser una pechera corta como la que hicimos con el tutú si no has visto ese vídeo aquí te lo dejo pero en este caso la quiero hacer un poquito más larga bueno espero que me quede un poco más larga yo estoy dando esa medida de 16 desde su cuello hacia abajo 16 entonces yo ya tengo las medidas de mi cuadrado principal voy a hacer un cuadrado es de hombro a hombro que son 18 por 16 y después nuevamente 18 y 16 y te va a quedar este cuadrado ahora yo voy a marcar de en esta parte tengo que ver cuánto va a ser el ancho bueno no no es el ancho cuánto es lo que va a cubrir la pancita de mi princesa en este caso el pecho es de 41 41 si yo lo divido entre 2 me da 20.5 entonces yo voy a aumentar solamente centímetro y medio para cruce de botones 20.5 más centímetro y medio me da 22 por eso yo estoy marcando 22 a partir de este centro aquí son 9 centímetros esta distancia son 18 aquí son 9 entonces de aquí para acá estoy marcando 22 y lo mismo hacia acá sale y ya con eso contemplas los 41 totales más los tres centímetros de cruce de botones ahora necesitamos también otra medida que es de hombro a largo de arnés esa medida la vas a tomar de aquí del punto en el que ya termina como se podría decir la patita porque esta tira va a entrar hacia abajo si tú pones la tira aquí va a chocar ni siquiera la vas a poder cerrar hacia abajo entonces es importante que sea desde aquí o sea ya libró la patita entonces desde aquí hacia el largo que tú decidiste si decidiste aquí o aquí o aquí cuánto hay de largo sale hasta el nivel donde tú elegiste que fuese el largo de tu arnés en mi caso son ocho centímetros a partir de que yo libro la patita hacia abajo hasta donde yo decidí son 8 que aquí están desde este punto desde esta esquina subo ocho centímetros posteriormente continuó al mismo nivel que la línea de abajo en este caso abajo tengo 13 entonces arriba también tendría 13 y en el otro lado hago exactamente lo mismo marco los ocho centímetros de aquí hasta acá y prolongó o mejor dicho hago una línea aquí de 13 centímetros que son los mismos 13 que tengo aquí abajo haces tu línea cierras y cierras y cierras y después sube un centímetro y con ese centímetro te va a servir para hacer la curva aquí no hay ninguna medida nada más guía es un centímetro a partir de aquí y de aquí yo ya hice una curva así o sea todavía por eso solamente aumenté centímetro y medio para cruce de botones porque tengo este centímetro aquí sale entonces con eso terminamos esto bueno aquí para que a ti te quede una curva yo marqué tres centímetros tres centímetros e hice la curva y también aquí tres centímetros arriba tres centímetros y la curva para que no te quede una punta esto es más fácil cosas ahora vamos a la parte de arriba yo quiero que mis tiras aquí las tiras del cuello que van a abrazar a mi princesa las tiras del arnés sean de cinco centímetros entonces desde desde este borde hacia adentro cinco centímetros desde este borde hacia adentro otra vez cinco justamente a la mitad voy a bajar un centímetro y hago esta curva así ahora yo tengo que medir cuánto es esto en mi caso esta curva si yo la mido con mi cinta métrica con esta si yo mido cuánto tengo de curva y tengo ocho centímetros ocho centímetros que tengo que quitar a mi tamaño de cuello total en este caso mi tamaño de cuello son 24 si eso es 24 yo le quito estos ocho me quedan 16 entonces yo tendría que poner 8 de un lado y 8 del otro para que me junten los 16 pero yo tengo que dar un aumento para el cruce de esta tira por tanto voy a subir 10 centímetros a partir de este punto a partir de aquí tú vas a hacer una línea hacia arriba recta de 10 centímetros y marcas y del otro lado igual desde este punto hacia arriba 10 centímetros y haces tu marca ahora a partir de este punto que tú hiciste marca un centímetro hacia afuera mira un centímetro hacia la derecha y de este lado un centímetro hacia la izquierda para que nuestro molde abra un poquito no se quede completamente recto ya que tienes esta línea aquí haz una línea recta y prolonga la tres centímetros tú llegaste hasta aquí ahorita vamos aquí hiciste esta línea no apenas vamos aquí ya marcaste el centímetro ok haz una línea recta de tres centímetros y los tres centímetros dan aquí sale con tu regla curva o al tanteo como a ti se te facilita vas a hacer esta curva de aquí mira la puedes puedes poner tu regla pero no de la parte más curva o si es una curva muy ligerita o sea de verdad es bien sutil y tú tienes que irla como moviendo porque no te va a cuadrar con la curva que ya tienes acá o sea nada más es así como que bajar poquito y aquí hacerles ir una redondez y listo de este lado así y del otro lado igual y en la parte de afuera lo mismo desde este punto del centímetro que saliste con la misma regla curva o al tanteo como tú quieras vas a hacer lo mismo desde este punto hacia abajo y de este lado igual desde el punto que marcaste del centímetro hacia abajo y listo ya nos están quedando los tirantes aquí lo que hice nada más fuese subir un centímetro si no me equivoco exactamente y le hice esto otro centímetro y la curva entonces ya nos quedaron los tirantes que están abriendo un poquito ya tenemos esta parte curva ya también le dimos curva aquí y ya tenemos la tira que va a cubrir la pancita por abajo yo te recomiendo si es que tú lo estás haciendo para tu perrijo tu perrija que antes de que lo hagas en tela o sea ya que lo tienes así los recortes y cuando tú recortes te va a quedar algo de este estilo así como lo tienes pónselo dile a ver ven ven cariñito mío y pónselo y revisa cómo está quedando aquí abajo yo me di cuenta que si yo lo hacía con la medida que te dije de largo era demasiado y decidí doblar aquí dije no es mucho si yo doblo y cruzo así de todas formas hay espacio para que yo pueda poner mi velcro revisa que esté quedando bien también revise el cuello si efectivamente si tienes espacio pues vamos a poner un velcro vamos a poner un broche independientemente de los broches de mochila sale ahorita te los enseño pero bueno este es tu molde que fue lo que yo hice ya que yo se lo probé y decidí que le iba a quitar esto normalmente estos moldes tú los haces como si fuera un espejo casi siempre hacemos sólo la mitad pero aquí yo decidí enseñarte a hacerlo completo para que tú se lo pudieses probar si yo lo doblo a la mitad tú te das cuenta que esto no está igual porque esta curva bien o mal le hicimos al tanteo le hicimos con regla o sea no te no no es perfectamente simétrico o me guía a la parte de abajo o a la parte de arriba entonces esa fue la razón porque cuando yo saco nuevamente mi molde ya con centímetro de costura solamente elijo un lado y si no me equivoco fue este así es mira yo decido solamente hacerlo de un lado calco esto no voy a cortar en tela doblada para que me queden idénticos y no me pase como aquí que están diferentes pero ya lo probé entonces lo marco en funciona es a la mitad a los 9 centímetros que es en mi caso y de ahí empiezo a calcar en esta parte yo quito esto que me sobra porque yo considero que era demasiado largo lo quito y le vuelvo a dar la curva y le estoy dando centímetro de costura en toda la orilla ya con mi molde así saque mis cortes ya en tela te los voy a enseñar el corte pues va a ser este el de mascota que va a ser la tela exterior voy a utilizar o voy a poner como voy a poner una tela para que le dé un poco de cuerpo y voy a utilizar tergal este tergal que está aquí mira aquí está mi molde en tela doblada luego tengo el tergal porque de hecho nada más le iba a poner polar y mascota pero dije no la mascota es muy delgada y luego el polar tiende a estirar de hecho el polar tiene cierto stress entonces dije no por eso voy a sacar un corte de tergal que me va a ayudar a darle cuerpo porque al final es una prenda con la en la cual va a llevar una una argollita y tú la vas a poder amarrar o sea ese es un arnés no es una ropa entonces va a tener tensión y por consiguiente pues tiene que ser resistente también voy a necesitar a bueno antes de esto déjame enseñarte algo porque te dije que tenía mis moldes si tú ya tienes tus moldes cómo puedes corroborar que efectivamente está bien este tamaño si yo pongo aquí encima mi molde en primera el cuello casa o sea extrañamente casa y mi manguita también si yo la mando hasta abajo hasta que mi borde de molde coincida con el borde del otro molde mira ahí está ya viste y de hecho es justamente la espalda de mi princesa mira o sea son muy 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 parecidos si lo vemos del otro lado mira si yo empato el nivel de cuello mira es una cosita de nada y es más hasta este está más abajo así que yo no voy a tener problema de que está mal casado o mal hecho o mal elaborado sale si tú tienes tus moldes si no los tienes yo te sugiero que esta tira no la hagas muy ancha puedes hacerla un poco más pequeña en lo que vas probando si tú tienes alguna duda escríbeme mis contactos están en la cajita de descripción y con todo con todo gusto yo te ayudo también le voy a poner este encaje sale más adelantito te digo dónde va a ir en el cuello y en la parte de abajo también le quiero poner un moño mira le quiero poner este moño deja enseñarte va a estar así este moño va a ir aquí en medio y este encaje bueno yo digo que te voy a enseñar y tú ya viste el modelo completo en este va a ir aquí y luego voy a poner un pedacito acá y también voy a necesitar un pedacito de la misma tira porque esta la voy a poner aquí porque aquí va a ir la argolla que por cierto ya la perdí no no es cierto aquí está aquí le voy a meter una argolla la argolla va a entrar así ahí está esta la voy a poner aquí bien cocida bien cocidita y nada más va a quedar lista para que de aquí agarres la correa aquí este moñito va a estar acá como lo estoy forrando simplemente tomé un pedacito de mascota mira doblas un lado cubres y vuelves a dar otro dobladillo esos son los materiales que vamos a necesitar para hacer este arnés vamos a comenzar con la costura vamos a empezar con esta tira yo ya la corte contempla nada más que tiene que ser ligeramente más larga mira más larga que este tamaño así para que pues tú la puedas coser bien sin problema que fue lo que hice doble hacia adentro aquí no me importa la orilla puesto que se va a quedar oculto del otro lado si hago un dobladillo pequeño y ese dobladillo va encima trata que te quede lo más a la orilla posible para que lo cosas para estar segura que cuando pases tu puntada de este lado lo cosas bien entonces así bien a la orillita el dobladillo y por un alfiler si quieres plancharlo pues si te quedaría mejor pero en este caso pues yo no lo creo muy necesario y ahora sí que ya la plancha y yo ya nos llevamos bien así que no pones tus alfileres mira y vas a coser por aquí puntada recta asegurándote que estés tomando la parte donde le hiciste el dobladillo puntada recta aquí y puntada recta acá con esto vamos a empezar ya me quedó la tira mira aquí está forradita ahora marca la mitad del cuello bueno aquí justamente aquí marca la mitad dóblalo ya sea que le quieras hacer un piquete con un alfiler en mi caso yo lo pinté pero aquí yo sé que es la mitad que voy a hacer mi tela no tiene derecho o revés pero si este fuera mi derecho yo voy a poner la tira justamente a la mitad la mitad de la tira con la marca que yo hice así y detenla con un alfiler porque de hecho esto pues tiene que quedar por la parte exterior va a quedar así entonces ponle otro alfiler por aquí abajo solamente con la tela exterior que en mi caso es la mascota para que no se me vaya a mover así ahora vas a poner hasta abajo o en mi caso yo estoy poniendo el tergal que es la tela que me va a ayudar a darle cuerpo voy a poner después el polar que es mi forro el derecho va hacia arriba acuérdate que el polar tiene derecho y revés el revés es la parte lisa la parte como grumosa es el derecho entonces mi derecho queda hacia arriba y posterior a eso ya voy a poner mi tele exterior que es la mascota con el derecho hacia abajo así y voy a coser voy a coser todo por la orilla sujeta lo bien ponle alfileres para que no se te vaya a mover aquí yo debo de tener mucho cuidado puesto que son tres capas sale toda la orilla toda 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 hasta aquí aquí vas a dejar un espacio de 10 centímetros más o menos para poder voltear pero fuera de eso vas a coser todo con puntada recta no es necesario remallar puesto que se va a voltear nada más puntada recta y dejas este espacio abierto te quiero enseñar cómo me quedó ya la voltee pase con mi tijera de zig zag en todo aquí es muy importante porque esto abre sale y aquí también estos son los puntos como clímax aquí no tanto porque como que la curva se mete y de hecho toda la tela se va juntando entonces aquí lo importante es de que tú quites los excesos porque si no esto te va a quedar como muy gordito y no ya que lo voltees hay que plancharlo yo ya lo planche bueno en mi caso la tela así porque estaba un poco rebelde va ahora vamos a pasar el pespunte de carga mete tu argolla solamente puntada recta toda la orilla te quiero enseñar cómo me quedo con todo su pespunte a la orilla ya viste ahora sí bueno aquí ya lo dejé también la parte de abajo quedó un poco salida pero bueno acuérdate que aquí todavía vamos a poner un encaje que era lo que estaba haciendo ahorita yo que te sugiero hasta dónde lo vas a poner si tú lo dejas aquí yo siento que va a quedar cortito de esta distancia del espacio de este borde hasta el final de la tira a la mitad y de acá también a los cálculos yo ahorita no lo primero lo voy a pasar en la máquina así un piquito para que quede la punta hacia adentro y ya que quede adentro ya lo acomodo porque la otra vez que crees no me acuerdo que hice ya no las me peleé tanto con las puntas que dije ay no y ya que tenga la punta así mira aquí está mi borde lo doblo lo doblo le voy a pasar unas puntadas aquí y del otro lado igual y ya lo coso en la parte de arriba del cuello lo mismo voy a doblar un poquito de ambos lados y es igual no lo vas a poner todo solamente contempla que sea la parte de arriba lo que va en la espalda esto que va en la parte de abajo no solo de lo de la espalda y esta tira que ahorita todavía la tenemos suelta ya la vamos a fijar cose por aquí por la puntada que ya tienes cosela lo más cerquita que puedas saltate bueno bríncala y otra vez hacia acá que quede bien maciza y ya lo cosemos en todo en el polar en el tergal y en la mascota entonces nuevamente vas a coser por aquí con puntada recta vas a poner el encaje que va en la parte del cuello vas a poner el encaje que va en la parte de abajo para que después de eso hagamos ojales te dije que iba a poner estos al principio pero la verdad es que no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta y esto se ve muy tosco en su cuello y dije cómo le hago o qué le pongo le tengo que poner algo que a pesar de los jalones no se le safe y dije hay pues un botón claro así que esta pechera va a tener botones mira qué cosa qué cosa tan coqueta va a quedar para la puquiña así entonces nada más se va a tensar pero ya no se va a abrir como un snap como un velcro este también es muy buena idea pero este es muy grande es negro no tengo rojos no dije no eso no va así que pues vamos a hacer todo eso y ya regreso para decirte cómo vamos a poner los botones te enseño cómo me quedo mira ya está cosido aquí como tiene esto gordito pues si se me hizo como un poco de nudo ahorita le voy a quitar los excesos de hilo pero fuera de eso ahí está y de este lado también realmente se disimula bastante y aquí de la parte de abajo lo que va a ser pues no podemos decir que como una falda no pero como la terminación de la pechera y ahora aquí viene el cuello mira solamente está quedando en la parte de atrás no tanto en la parte de enfrente porque le puede molestar en su carita entonces ya que la tenemos así yo le voy a poner estos botones va a llevar un moñito aquí en medio que le dé un poco de vida este listón trae a la orilla como plata no sé si lo alcances a ver un poquito hay una tirita aquí de plata muy coqueto le da como un toque de brillo mira el moño va aquí ahorita le tengo que cortar quemó las orillitas locoso y listo ya te enseño cómo me quedo pues te enseño mira ya me quedó qué te parece esta cosita tan más coqueta mira hoy queremos aquí quedó con sus botones si tienes que pasarle muchas veces muchísimas veces aquí lo más que tú puedas porque es donde va a ser la fuerza es donde va a quedar la atención es realmente lo que se va a llevar la mayor carga a la hora mira a la hora de que tu chamaco se estire mi princesa es como una cabra loca entonces yo tengo que estar totalmente segura que está bien macizo o bien macizo en mis botones porque si no pues de qué va a servir que yo se los haya puesto acá decidí ponerle dos pues para más seguridad para mayor fuerza mira los nudos están quedando aquí quedan aquí entonces pues no se ven está bastante limpio mi moño el moño lo hice pues muy sencillo y muchos tutoriales en youtube donde te enseñan a hacer moños échale un vistazo estos moños ya los he aplicado en muchísimos vestidos así que a lo mejor tú también ya eres muy buenas en esto vamos a ver voy a poner a prueba este diseño yo no soy muy fan ya te había platicado un poquito de este tipo de diseños en vestidos porque porque yo considero que como no hay una tira que te que te agarre aquí permite como que se pueda girar un poco entonces por eso no me gusta en este caso como es una pechera pues dije bueno vamos a hacerlo es diferente espero que te guste que tú que puedas hacerlo más que nada cualquier duda mis contactos están en la cajita de descripción así que pues voy a ponérselo y te enseño cómo se le va pues así le quedó su pechera a mi princesa nada más como dato importante si tú vas a hacer esta pechera para un niño para un perrijo para un machito ten en cuenta las tiras que van a abrazar su cuerpo no las puedes hacer tan largas porque la van a mojar cuando vayan al baño contempla esa situación en la segunda foto cómo sabe mi princesa tan hermosa viendo así el azul del cielo no pues cuál su papá le estaba hablando así que mírala por eso posa que si no este escuincla es una cabrita y ya la tercer foto esto es lo que a mí no me gusta mucho de este diseño que queda su pecho completamente pues expuesto yo he pensado que a lo mejor en perros peluditos peludos si les quedaría esto porque la ropa o en los vestidos ya tan cerrados pueden ser pues les puede generar calor o incomodidad muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo regálame un like si este vídeo te gustó suscríbete si aún no lo has hecho y acuérdate que cuando compartes el vídeo es la manera en la que tú me ayudas para que este canal siga creciendo te mando un fuerte abrazo adiós